Esa es la pantalla principal Ya estoy entrando de nuevo, vamos a ver que tal Jeje, y ya Creo que solo tienes dos amigos No se O tres Si porque yo no puedo llegar Aquí Yo estoy viendo ya el trailer Es como un video animado No, eso quítalo Eso quítalo porque eso te pone también Te quita mucho Ok, aquí estoy en el menú principal ya Ahora que? Ya a ver, ahora busca mi nombre Pero adonde? En amigos, ahí abajo Hay una barra Ajá Que te sale tu perfil Y al costadito como tres cabecitas Así dice amigos Ah ok Ya abres, buscas en desconectados Debo estar supongo Ajá Y ya está Estamos limpitos Jajaja Ok, perfecto Ahora sí Y ahora sí Nos vamos a ir a una sala A practicar Ahí A practicar A ver Mmm Crear Una sala A ver, sube Da click arriba En Radean En Radean ¿A dónde? ¿Te fuiste? A una sala? Efe a una sala Ajá A Radean dice Perfecto Vamos a jugar con los bots Para practicar Vamos a ponerle Nada más deja un momento Para Cambiarme de red ¿Por qué? Para que esté más rápido A ver Para que esté más rápido Para que esté más rápido Esta aquí Se llaman de cemento ¿Dónde? Ya O sea que es Turbo Sí que son Partidas rápidas Espera ¿Dijiste? Como tengo el compendio Fuego puro Turbo Para hacer rápidas las misiones A ver Repítenme que estaba Offline Que como tengo el compendio Juego mucho Turbo Son partidas rápidas Ajá Estoy repitiendo Ah, ya veo Digo que vamos a jugar Turbo Que es lo que más suelo jugar Porque Como tengo el compendio Entonces Es más rápido Ah bueno, sí A ver Partida Oculta Vamos a poner Partida oculta Partida local ¿Dónde están los ¿Dónde están los bots? A ver Bots Vamos a poner Fácil A ver Bots predeterminados Fácil Dificultad Ah no, no, no No es hostil de envidia Y es que hay un paso Ya Mmm Ya, creo que ya está A ver Ya acaba de escoger algún héroe que te guste ¿Qué te gusta a ti ser? ¿Quieres matar? ¿O quieres tipo Ayudar, ser support? ¿O te gusta tanquear? ¿Te gusta héroes a distancia? ¿O de lejos? ¿O que diga de cerca así cuerpo a cuerpo? Deja gata loca Puede ser matar Ya, pero cuerpo a cuerpo Puede ser cuerpo a cuerpo Ya a ver, puedes elegir No sé, a ver, para practicar Tipo Hay una que se llama Pantone La pone PH Esa que estoy seleccionando yo Esa puedes agarrarte Pero yo no puedo No puedo ver cuál estoy seleccionando ¿Cómo que no? ¿Se puede? ¿No se puede? Bueno No sé dónde lo indican A ver, pon Ya sé la Mira, la que seleccionó él Ya Ya fue A ver, tú puedes elegir A ver, pon abajo Hay unas opciones Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Como así como quiero Asesino 5 seconds remaining Ya eso Asesino Y ahí selecciona el mono Hay un mono Que está en agilidad ¿El mono elegí? Sí, sí, sí A ver, elige el mono ¿De qué color es el mon? ¿El mon? El mon, que Pon una M Y ahí te selecciona el mon Ok, monkey king Oh, mira, es el rey mono Sí, y ahí lo que tienes que comprar A veces te suelen dar una guía Hay una guía ahí al costadito Pues ya empezó esto El desvergue Ya lo que sí, sí, tienes que comprarte Son Tres tanguitos Hay uno Que tienen tipo Una hojita Con tres cositas ¿De qué color? No te sale verde No te sale ahí arriba Algo así como objetos iniciales Zapatillas de agilidad Una guía predeterminada Ajá, el tango así Ya, eso Tienes que llevarte Algunos ya te vienen con guía básica O sea, más o menos Te guían por lo que tienes en la carta Por cada héroe Tiene así como una guía básica A mí me sale El tango Mango encantado Y dos ramas férreas Ya, es que esas ramitas sirven para la fase temprana Que debe estar abajo Para que te hagas Una varita mágica Ya Estas Estas partidas son un poco rápidas Mayormente sacan de frente Digamos, a ver Es que ¿Qué te pide? A ver, mono, ¿qué es? Bueno, es de agilidad Entonces No sé Tienes que buscar objetos Que te den agilidad Digamos El mono creo que saca tipo botas ¿Qué botas te dicen ahí que saques de fase? O de poder A ver, fíjate en las botas Vamos a ver Las botas a dónde carajo están Ahí mismo Ahí donde estabas viendo Ahí Botas de velocidad, dice Ya veo de velocidad Pero vale 500 Esas son con las que inicias Digamos, para crear tu bota En la parte de abajo Fase media Hay de haber otra bota ¿Qué bota es la que te dan a ti? Tranquilidad No, ¿qué es esta? Botas de poder De fase Botas de poder Esa botita Agárrala Y jálala abajo Al lado de tus monedas O sea, ahí encima Ahí ponlo Y ahí te va a salir Ahí está Y hay cosas que cuando ya quieras comprar Te va a salir en amarillito Ok Ok Es como un acceso directo a las compras Ajá, exacto Ahí jalas lo que te vas a comprar Ven, sígueme Vamos arriba ¿Dónde está la zangana? Aquí ya no la veo Aquí Sígueme Acá arriba Zangano, arriba Te estoy marcando el minimapa Que tienes al costado ¿A dónde? Hay un mapa en la esquina Sí, mira ahí te estoy marcando yo Por favor, ¿qué le pasa a este mono? Aquí voy con toda la gente Que son los crickers ¿Cómo cierro la tienda? Ya Con escape Zangano, vete para arriba Tú eres ese rojo que se ve ahí No, yo soy azul ¿A dónde arriba? Hay tres líneas Uno, dos, tres Uno en el medio Que es donde estás tú Y tienes que irte arriba No me hace a mi niño, papá Estoy haciendo flechitas Flechitas de qué color ¿Azul? Aquí, mira Hasta te he escrito y todo Zangano Ahí me ves que voy ya Sí, yo te veo en el minimapa Se ve Pero no es que ya voy ¿Dónde estás tú? Aquí estamos No te voy a bailar Y todo Sí Oye, qué rico Ya, ahora Tus poderes ¿Qué coño Subimos, Zangano? Zangano A ver Zangano Bueno, debemos empezar Con uno de cuatro Nomás Ya, este mono Tiene para usar Uno, tres Cuatro Cinco poderes No sé cómo está tu teclado O sea, como No sé lo que uses Tengo un teclado No Ya, ese arbolito Que tú ves en tus poderes Lo que has seleccionado Travesuras Con qué tecla Las Pues yo qué sé Ni idea A ver, abre Abre ajustes Ajustes ¿Dónde está ¿Dónde está? Sí, arriba Ajustes Deja bajarle el video Porque le puso mucho Y se me puso muy bien Tu torre debajo está Está bajo ataque Bien, en teclas rápidas Ajá, me aparece Ahí arriba está todo Lo que usas En tus poderes No sé qué es Lo que estás usando Pues Q, W, E, D, F, R ¿Será eso? Ya, es Claro, eso es lo que tienes que usar Para usar tus poderes Por eso, fíjate El El que es fóspero ahí Esto debe decirte Un, dos, tres, cuatro, cinco F, dice Ya, a ver Apreta la F Ya ves Por favor ¿Qué es ese banano? Banano Deja de bailarme En el banano Ey, no me pasen por encima Putos Time to move Un banano pelado Que gracioso Ya, bueno Ya, entonces Con cada numerito Que te aparece O te clita Que te aparece Ahí Usas ese poder Zangan Apreta de nuevo Y de nuevo Así Que no eres mono ¿Cómo? Oprime de nuevo La tecla La F Ahí está O quería hacer un banano Por siempre Mira, por ejemplo Ahorita ya tenemos Bastante oro A ver Sí Cómprate ya Tu bota Ok Voy a la tienda No, no, no Nada más Debo la bota Sí, ven para este lado Porque como hay otra tienda Acá te van a salir Ya listo Yo tengo la bota Toda completa Ah, no Ahora Cómprate lo que también Tengas ahí No sé Lo que esté en amarillito Guantes de rapidez Y así Ok Y pergamino de teletransporte Eso no No, eso no es que como Ey, me está atacando aquí Un puto No, 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 no Matá 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 No, porque se mata Ya me mató No No, no, te vas a matar No, matá Dale un Dale un golpe Dale un golpe Jajajaja No, matá Tengas No, no, no Jajajaja Jajaja 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 No, por qué Jajaja 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 No, por qué No, clasico Jajaja Jajaja Auxilio ¿Qué es esto? Jajaja 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 Suble, Súbele Súbele Tus poderes Jajaja Jajaja Yo debo Para subir Jajaja Súbele Al Uno O sea, a tu primer poder, ponle ahí Súbele en la flechita Pero a tus poderes, súbele al 1 A tu primer poder, súbele Dale en el más Ya está Ahora, a cuál más A ver 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 Ya con esa Con ese apretas Cuando ves uno cerca Pum Le das En la tecla esa del primer poder Que no sé con cuál utilizas ¿Por qué utilizas tu conmigo? ¿Redoven? ¿Cuál utilizas tu conmigo? Eh, ponla aquí Ven, ven, ven No, pero tienes que... No te pones No te pones El otro es el listo de matar Me mataron otra vez Me mataron otra vez Me mataron otra vez Pero te está corriendo... Te está corriendo bien Ahora transportate A ver Dale al pergamino Dale al pergamino Dale al pergamino que tienes Sangano Para Quieto Ya dale al pergamino Y de ahí pones arriba en la torre Pero Sangano ya llegaste pues En el piso Ya así Así puedes Así puedes decir A cualquier torre A cualquier torre Que todavía te queden Estas son las torres Y si miras el minimax Esas son las torres Bueno, te está corriendo bien Zanga, no? Te está yendo muy lento. Está corriendo bien, por qué? Ahora te pregunto. ¿Qué se hizo la torre? ¿Cuál? ¿Ya la destruiste? No, ahí está. Ya cuando tengas más ya eres nivel 6. Ya tienes ulti, sube a tu último poder. Ahí en el más, dale. Eso. Y ahora sube también el segundo, el primero. Y el tercero también puedes, o sea el cuarto que dices. Ya, perfecto. Si tienes más, ponle al cuarto. Ya. Después del próximo subes ahí. Ya. Ataca, ataca de dos cositas. Dos matas que te dan. Pobre. No, te voy a ir. Ok. Ok. Ahí está la torre otra vez. Ahí está la torre otra vez. A ver. Ahí puede ir. Tenemos que destruir esa torre también. Ataca los... No ataca los monstruitos, los crips. Atacacan a la caja. No. No te has visto tanta torre porque la torre te golpea. Aca, aca. No te has visto tanta torre porque la torre te golpea. Tienes burrutas. Que entren los botes. El bot... Y ahí tú, pégale. Pégale a los que no tienen vida. Manticlub. Y ahí pégale. Aquí. Pégale. Manticlub. Cuando hay creeps cerca, normal atacan a los creeps. Ven, ven, ven. No hay. Vamos a morir. No tienes que entrar a su torre sin creeps. Porque te matan. Pero como le disparo desde lejos? No, no puedes. Por eso es que podemos entrar con creeps. Ven, vamos a esperar a los próximos creeps. Y ahí entramos. No, no, no está cerca. No está cerca. No está cerca. Que les dé a los creeps ahí tú recién. O sea, ahorita recién. Pégale. El enemigo top tower ha caído. ¿Cuántas torres hay en todo el mapa? Son nueve. ¿Entonces el primer objetivo es como destruir las torres o algo así? Sí, tenemos que destruir en realidad todo. Ven, pégale. Ven, pégale, pégale. Dale la primera. Con el uno. Acá, acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya, ya lo maté porque si no se va. Con esto. A ver. A ver. Si lees. Golpe infinito. Se llama. Con esto. Tienes que darle. A ver. Súbele a tu primera. ¿Qué? Te metes esto. ¿Ah? Cuánto. Cuánto. Cuánto esto. Esa cosa. Ay, me lo recojo yo, pues se lo recojo yo. Ya, ya te lo di. Ya, a ver, ese tango, a ver, dale al tango, con qué utilizas el tango, a ver, no sé si sea con la A, con la X, con la X, ya con la X, el tango, dale al arbolito, dale click al tango, dale click al tango, y después a un arbolito, que lo conoces, al tango, no al mango, tango, Dios mío, amigo, dale al tango, le doy al tango con el click, ajá, y de ahí un arbolito, que bonito, ese es mío, venga, hazme caso, haz lo que te digo, agarra el tango, o sea, dale click al tango, y después al arbolito, o ante click, ay, cuál es esa, no sé cuál es, le doy click al tango, click derecho, no, sí, sí, click, ajá, y después al arbolito, a cual arbolito, a cualquiera, todos ellos son arbolitos, cómete un árbol aquí, le doy click a los dos, ya lo hice, agarra el, no, no, agarra el tango, o sea, dale click al tango, ajá, es click, o ante click, llámate, ahí ya lo hice, yo creo, me hice un árbol, eso era, no, no, no tienes que hacerte árbol, tienes que comerte un árbol, así, el tango te ayuda a comer árboles, cuando estás con baja vida, agárrate el tango, y te comes un árbol y te sube la vida, a ver, vuélvete normal, ajá, ya, ahora de nuevo, ahí en donde tienes tus cositas, igual, dale click al tango, ok, ya le di click al tango, y ahora agarra un arbolito, ese es aquí, agarra un árbol cualquiera de aquí, sí, cualquiera de aquí, así, ya te lo comiste, y eso te sube vida, ve, vamos abajo, ven, teletransporte, aquí abajo, a la base, sí, bueno, ya lo maté, bueno, lo mató, lo mató, lo mató, vaya, está muy fuerte, yo quería que te aparente, el de color fucsia, es muy bueno, eso lo utiliza uno, dos, tres podercitos, es muy sencillito, ven, comete eso, ese es una runa, ven, ven, acá, acá estoy, hazme caso, comete eso, aquí a tu costado, comete eso, ya está, comete eso, ya está, comete eso, ya está, Son runas, te dan oro. A ver, ¿cuánto dinero tienes? No te has terminado de comprar la bota, Zanga, no te pasa. Tres mil, tengo ya cuatro mil. Ya, terminé de comprarte la bota, o sea, es el cinturón de fuerza. Ya, cómprate, a ver qué cosas más te dicen ahí que te compres. Eh, viene por fases. Ya, a ver, ya, sacate una vara del rey mono. Así, búscalo, está en mejoras, arriba. Abre tienda, a ver, más acá. Vara, vara del rey mono. Ajá, eso, eso bájatelo, o sea, jálalo ahí. A donde... Ya te dije. Ya, y te compras ahí. Qué raro, ¿no? O él. Ah bueno, es que son tres. Sí, cómprate solamente el filo demoníaco, creo que te alcanza para eso. Y para la jabalina. La jabalina también cómprate. Ya. El otro cuesta mil cien apenas... No, mil. Apenas tengas de compras. Bien, vamos. Que ya vamos a ganar y ni siquiera estamos jugando. Mira. Acá sale otra runa. Esta runa es por ejemplo. No, no tienes miedo porque vuelve a dar vida. Jajaja. A ver. Ya le tienes tu bar, a ver. Qué más necesitas. Esto. Cetro. Voy a sacarte un cetro. Acá te... Mira, a ver, en mejoras. En mejoras, a ver, fíjate. Hay unos... Unos zapatitos. A ver, abre tu... Así tu... Eso. Tu mercado, tu tienda. Y vea mejoras. Y hay unos ítems que tienen tipo estrellita. Así como favorito. No, a ver. O sea, abre nomás tú y hay unos ítems que tienen así como estrellita. Hay unos ítems que te sirven más que otros, pero dependiendo de las partidas. Entonces ahí es donde te dice que puedes sacar. O sea, que tienes que sacar. Ahí más o menos lee y trata de sacarte algo que tenga daño. Algo así. Ahí. 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 Ahí hemos ganado. Ahí hemos hecho ganar. Ahí hemos hecho ganar. Vaya ganamos. Ya lo puso muy fácil. Increíble. Ya a ver. Pero por qué quedaste tú de primera? A ver. Yo quedé. Ah no esas otras posiciones. A ver. Si. Bueno estuvo interesante. Vamos a jugar otra no? Si vamos a ver. Ahora vas a practicar con otro. Y a ver. Entra a la sala y sube. Estoy ya en la sala. ahora sabes que te van a sacar esa pantalla es fácil buscas apenas entras buscas pones una p y toda salida y phantom asas el phantom es un poco más sencillo aquí es el host cargando abajo abajo si ya estamos entrando ahí te estás descargando tu turno en el ban 5 segundos regresa la phantom asasin pon una p phantom asasin y ahí te vas a dos si hay dos pero tú buscas tú eliges la mujer 5 segundos regresa exacto ese saco tu turno para elegir si, si bien ahora que ya ahorita vamos a empezar unos retos comunes recomendados por la guía ahora ya avanzamos tango encantado ahí lo que te sacas igual sacate tango ¿como lo saco? ¿como lo saco? cómprate pues dale click bueno ya en la tienda no te compras también puedes comprarte ahí en inicio para que cuando ya entres ya tengas no entres ya sí y si no ya te compras acá entres oh dios mío el Sparlock un seen and un heard ya ver moving quickly tienes que comprarte así tus tangos prepare for battle ya te compras eso que dice piedra de la plaga ajá ajá lo compro ajá ¿quién más? mmmmm creo que solo te alcanza para eso y tienes que darte botas de fase jala la botas de fase abre mejoras yo soy buscador bota de fase con el buscador es más fácil y lo arrastro abajo nooo ya si ya te lo sabes es que lo que quiero que te des cuenta es que en mejoras seguro te aparece con estrellita ah vamos a ver entonces en mejoras aparece bota de fase como estrella dice usted si si esta o no la bota de fase es esa morada que esta arriba que esta arriba ah si si sale ya 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 entonces eso te indica que esos son los favoritos para tu héroe osea más o menos osea no todos osea es según lo que tu quieras sacar pero es como que te da una guia ya eso vas a sacar si Y tú tendrías que ir abajo. ¿Qué hacemos? Llevamos arriba y lo mandamos abajo al ortojo. Podríamos ir con transportador si quieres. Para que no camines. Voy a dormir por su guarda. Oh, la runa. ¿Pía y runa? De nuevo salen cada dos minutos. ¿Cómo es esto? Oh, no. No se la habían comido solo. Ya ven. A pelear. Dale. Dale a golpes. Más que todo dale a ese warlock. Esos son los más débiles. Y subele la primera, ¿verdad? Subele la primera. Camina, camina, ven. Pero tienes que... Tienes que huir, pero... No te dejes matar. La próxima vez, Payless says before I assassinate. Muere. Y cómprate la bota de una de esas. Ya debes tener más oro. I'm but a shadow. They see me not. Cuando estés así, recién nazca, así, usa el pergamino. No teletransportas. ¿Cómo así? ¿Y cómo me teletransporto? Con el pergamino. Pero ahorita no, pues ahorita ya estás aquí. Ya llegué. Sí, ya estabas aquí. Sí, ya estabas aquí. Ven, tírale, tírale tu daga. Yo soy tu primera, tírale. Dale una daga, dale, dale. Tírale. 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 No sé cómo tirar la daga. Igual, solo... Dale con la letra. O con la letra. No sé. No sé. No sé. Tírale. 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 No sé cómo que te viste tú. En los ajustes viste. ¿Con qué era? D-R-S, no sé. ¿Cuál era? La A? S, no sé. La daga. Daga Sofocada. Without remorse. Sí, eso. Eso tira a ver a alguno. No te sabes que estás en todo eso, te da desde lejos. Déjate. Hoy te lanzo. No, 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 no. Te acercaste mucho. Es que igual como tú, esos también sacan la distancia y el tercero. Entonces te mataron entre todos. Y es que te acercas mucho a la torre. A la torre también te ataca. Ahí se tiran a una daga. Ahí tírale a la daga. Tírale a la daga. Haz clic en la letra esa y dale al enemigo. Dale, dale a ese. Así que la daga. Así. Muy bien. Muy bien. Para usar los poderes solo tienes que darles con el número o letra que los tengas tú. Y seleccionas al enemigo. No, 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 no. Vamos a practicar con este. Tírale una daga. Tírale una daga. Ah, este héroe tírale una daga. ¿Cuál héroe? Sí, este es el de rojo Y subele tu Daga Dale Daga, dale Daga Ah, sí Muy bien Subele tu segunda Subele tu segunda Ya eres level 4 Y el tercero también Y tu primera Ya eres level 4 Subele tu tercera y tu primera No tengo uno más Subele tu primera No mi cabe No me caben No me caben No, no, no O me pierden En el acerque O un眼 O Yo por eso Prefiero los heroes Estás Ven Use tu segunda Para salvarle a mi ¿Vale? ¡Primera! ¡Primera! ¡Nerdioca! ¡No puedo nervioca! ¡Ah, muéranme! ¡Ah, me voy! ¡Ven, ven, ven! ¡Sáltame! ¡Usa un segundo para mí! ¡No, un segundo salto! ¡Se me mataron otra vez! ¡Sí! ¡Nerdioca me di cuenta de dónde había aparecido! Pero sí, te transportaste y viste. No está mal, no está mal. ¡Ah, me da risa! ¿Dónde les doy desinstalar? ¡Ve, vamos a ir al medio! ¡A matar! ¡Ve, vamos a ir al medio! ¡Súbele a tu ulti! ¡Tu ulti es el último poder que tienes! ¡Es tu ulti! ¡Ve, con cuidado! ¡Ve, tira, le daga! ¡Ve, tira! ¡Ve, tira! ¡Ve, tira! ¡Ve, tira! ¡Ve, tira! ¡Ve, tira! ¡Timbre, tira! ¡No! También puedes matar acá Estos Estos aquí Estos, a ver, corre aquí A través de sus goles Hay unos gritos aquí ¡Morísimo! Te mataron, de todos Eso es porque estaban atacando la torre por detrás Eso es porque estaban todos ellos ahí ¿Cómo los tienes, estos seleccionados? Es que en realidad están por colores, ellos Y ellos, digamos, yo los veo verdes No, o sea, yo soy verde y ellos... Entonces, ellos son tus enemigos Los que te aparecen en rojo No son tus amigos ¿Y ahora dónde estás? Ahí en el bosque, aquí ¿Miras el minimapa? Ahí estoy A ver... A ver, empiezas... Un 8... Un 8... Un 9... Un 9... Un 9... Un 9... Un 10... Un 6... Súbele a tus poderes Tu primera y tu, tu, a ver, a ver, utiliza tus poderes, ven, mata, tienes que matar estos de aquí, a ver, ven, esto te sirve más de aquí, así, y ahora oprime con la segunda, a ver, corre, pon tu segunda y así, y de ahí le pones primera de nuevo. Y ya no te ayudan a buscar. tu torero medio ha caído, moviendo rápidamente ah! ay! ok! asesino ah! casi muerto no, no se murió ninguna ya se esta recuperando si, se tiene regeneración por ejemplo, ese warlock el que tiene una mano grande y que tiene hartas cositas es un mago y la de la esa cura la que me da vida no son los poderes él es un rey así me ve muy bien, me corre con esto mira por favor dejen de seguirme no se me pasó que se te paso? ven, saltame a mi, saltame a mi esa es tu segunda cuando veas que te están persiguiendo y hay un héroe atrás con tu segunda normal te salvas con que? Con tu segunda, tu poder número 2 Tu primera, le digo el poder número 1 Segunda, el 2 Tercera, el 3 Al último se le dice Vuelve Tu segunda es como que Teletransporta así a un A una corta distancia In I go El enemigo de la tierra ha caído Oh, sí En el brillo de una noche ¿Qué es eso? ¿Qué estás diciendo? Con la segunda, segunda es saltar Usa tu segunda, ven Ah, la segunda y qué Ya, oprime a mí Ah, sí, eso Eso tiene que ser Por ejemplo, mire, estás ahí tú Yo estoy acá atrás A ver, sáltame de nuevo Ya está, así escapas Ah, esos animalitos, a ver, sáltale 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 Eso es aquí Con tu segunda Con tu segunda, con tu segunda Con tu segunda Qué vivo Caminando Caminando ¿Por qué botaste esto? Yo te di esto Sí Deja ese Esa pala y ponte el otro Tienes una palita ahí al lado de tu bota de paz Esa palita, déjamela O dámela Arrastre esa palita a mí No 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 Night Do O No 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 O No 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 O Se O No Se está pasando algo chulo con estos putos magos. Si, yo lo sé y no quise. No voy a hesitar. Muy bien así. Muy bien. Un poquito antes no me estoy viviendo. Llegué muerto. No se muere muerto. No se muere muerto. No se muere muerto. Si ustedes mueren, dice. Ay, mamá. Eso, dale. No se muere. No se muere. Aquí aún no está vivo. Ya, subele a tus poderes. Ya tienes ulti. Subele al ulti. O sea, el ultimo poder. Así. Muy bien. Subele todo lo que pueda. Otra vez en este puente de mierda, verdad? No se muere. 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 Aquí hay algo raro. ¿Qué es esto? Qué fuerte. ¿Cuál? Una torre? Pero si esta torre no debería existir. Ahorita la hemos destruido. Y por eso llenando. A ver. Si no. Cuidado. Retroción. Se está disparando de lejos. Eh ya te pregunto. Ya te regunto. Aja. Llego. De nuevo. De nuevo llegaste muerto. Pero llego así como sancanado. No! No! Se mueve! Sacrifique para que pudiéramos ganar No está haciendo ni mierda Así como yo me largo de aquí maten a estos Bueno, al menos lleno de arriba Un poco a los poderes Esa es esa phantom Es muy sencillo Es muy bueno Porque es bien en la cocina y así ¿Dónde estás? Ah ya, ya vienes Esto debería hacer mi vida Ya lo mataron A ver si me voy a sacar una orden Sí Y a tu que te está sacando a ver Tienes una bota No te ha sacado nada por eso no matas ves Ya a ver Compra, te corre, busca mejoras Y ahí ve que cosas tienes con estrellita Ya Debes tener una desoladora Una desoladora Y selecciona en tu árbol de talentos Ahí ponte 12 de daño En tu árbol de talentos En tu árbol de talentos Al lado de tu primera hay como un arbolito O algo así Ya dale click Dale al 12 de daño Ya el de arriba Pon 25 de hendidura Bueno ya le pusiste igual Y ya sabes que es el bueno Ya Ahora comprate una desoladora A ver si busco Desoladora Ese 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 aplastacráneos por ejemplo Es lo mismo Me cansa Llegaste la plata Si Ya pues Ese aplastacráneos Este aplastacráneos Que te has comprado Es lo mismo Que te has puesto ahorita En el árbol 25% de hendidura Entonces tengo 50% de hendidura No, no sé cuánto tendrás Pero Si Pues si Algo así también Aunque no Este es otro Si 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 Está bien Ya Está bien Está bien Aquí Mata Mira Hay una fiesta Aquí No estamos No No Vamos al medio Aquí O sea Tu Sí Aquí Con tu pergamino Si Si Tienes Y quítate por favor esa pala Y ponte lo que te he dicho Por favor déjame mi pana Ven Vamos, vamos Entras y matas Ángale Entras y matas ángale ¿Nos пош No hacer No Es Estar Está Taino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora tú ya puedes sacarte tu desoladora, cómprate uno de los martillitos Y cómprate pergaminos también Ya, ya está Vámonos, vámonos a matar No te mata, salta con segundo y así ya está Rojita Acá igual, salta con segundo y pum, los matas en uno Segunda y pum Matándolos, obtienes oro Entonces, cuando tienes oro, te armas bien, matalos Y así escapas, cuando haces tercera, te conviertes en invisible Y eso has tenido que hacer todas las veces, no sé por qué, no me acuerdo ¿Qué dices que hice? Con la tercera, con tu tercera, eso, estás invisible O sea, cuando quieras escapar, eso Mira, ahorita por ejemplo Hay algo, no te monto Mártale ahí, escéntalo Mártale en el nano de atrás Mártale ahí en el nano de atrás Ahí abajo en el nano, hay en el nuno de atrás Me gusta el nano. P«mmu» Mártale ahí con «medo» ¡Qué güero! No te vamos, no teまず The nano que está hacia allá adelante The nano que está era atrás This nano mi carna, driving всех Amamos, Dios mío por favor por favor mata mata ese fíjale segunda matale ese atrás matale con segunda que maten a esta zangara estos se quieren morir ven te vas a morir ven cuidado con las torres ven saltale saltale primera segunda saltale a el no a mi saltale saltale mata al héroe deja la torre pero yo quiero matar torres esos son mis ideales cómprate cómprate el otro martillo ya tienes a ver martillo de mithril te vas a morir ven ataca 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 tu eres más fuerte donde estoy ataca tu ataca tu ataca tu ahí está ahí está ataca 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 matalos segunda 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 ataca ataca se ataca 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De lejos o solo uno? No, tú puedes sacar el héroe que tú quieras, o sea, de lejos nada mal, pues. Por eso te dije, ¿qué prefieres? ¿De lejos o de cerca? Sí, prefiero la de lejos. Sí, porque debe ser como yo. Yo también de lejos como que me concentro más. Y en cambio de cerca es como que, digamos, tú golpeas y te llegan todos y al final no sabes ni qué pasó. Ya, a ver, a ver, a ver, ¿cuál te recomiendo? Pero tú quieres matar, ¿no? A ver, mira, puedes sacarte ese sniper, el enano ese que ahorita estoy. Sí, sí, sí. Es el sniper, así se llama. Ah, un barbudo. Sí, sí, sí. ahí es este sácate este es sencillo o sea si de distancia es bueno como que puede ser que te resulte mejor tal vez así ya ese vas a sacar ya no vamos a ir en la sala un ejemplo que tiene que ver No, 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 no. ¿Cuál? Seleccionado Seleccionado ¿Qué es eso? Seleccionado Ya Ya te lo ganaron Pero no entiendo en el que está pasando, por favor Ya, vamos a ir de nuevo Apenas puedas, porque te lo están ganando y hasta los bots te ganan el héroe, ¿sabes? Pero aquí me sale que yo tengo a sniper No, no, no lo tenías No lo había seleccionado El otro equipo El otro equipo lo había seleccionado Ya, a ver Tu turno para ban Ya no lo van a seleccionar para prohibir Pero es que me sale que prohibir no sé qué Sí, ahora recién sácalo ¡Lo has prohibido! Está prohibido, me sale Por eso Lo prohibiste A ver, otra vez No lo tienes que prohibir ¿Cuáles son los que yo tengo que prohibir? No No No, no selecciones ninguno tú No, no selecciones ninguno tú Por favor O selecciona cualquier otro Por ahí ve otro No, no seleccionale No seleccionale No seleccionale ¡A ver! No seleccionale Deja, la última vez A ver, yo voy a pecar parkour A lo mejor yo tomo vida ¿Como? A ver, yo voy a pecar Es que yo he chido Es la presentación Ya a ver Ya ya te compras No sé por qué no compras ahí Ah, normal puedes comprarlo en el camino también As you see 30 seconds to battle Yes A ver si me confunden Yes Ya te jalaste tus botas Jálate las botas abajo Creo que tienes que sacar botas de poder Si me parece A ver fíjate cuáles te están ahí recomendando Botas de poder y botas de fase Ya A ver Creo que te sacas las de fase Jálate las para abajo Y así Aquí esto es como Tú te vas por un lado Y yo me voy por el otro Y así O como es esto ¿Cómo? O vamos todos juntos siempre No, o sea Las líneas se dividen así Uno va en el medio Y dos, dos O sea Normal Tú podrías ir abajo Solo Y yo acá sola Pero No hay menos que estamos yendo juntos Porque tipo Yo te tengo que cuidar Pero Pero insistes En que es morir Dispárale 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 No sé por si no les está disparando Es que tienes que darle tu anticlick Con anticlick Dale a los rojitos Así que no lo está Lo está disparando ¿Qué es eso? Ah Usa tu primera Tu primera No No Corre Vete 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 Corre Corre Por tu vida Corre Corre No se puede correr en esta cochinada Aunque no Si se corre Corre Si te llegan más rápido No Te quedaste quieto Vete con Vete con los Super De la transportación ¿Y por qué te fuiste al medio? ¿Por qué te fuiste al medio? Voy a matar esta torre Y nadie me impedirá Jajaja Subele tu poder Ponte Primera Segunda Y Tercera Dios mío No puedes estar ahí Sin poderes Por la vida ¿Por qué te matan? Ya Y ahora Tira la primera Ahí Encima Ah Sí Muy bien Cúrguense Putos Ya me mataron Ya vi ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te mataron los Krips? Jajaja ¿Por qué? A veces ahí en otras cosas Fue horrible la sangana Jajaja 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 Para que no sea gracioso, para que has puesto ahí la primera si no hay nadie ¿Cómo que no? ¿Y la torre? A la torre no le hacen nada a tu peor ¿Y por qué no me dices? Yo voy a matar tantas torres Ay no, esto es demasiado para mi Te vas a morir Disparale con él Disparale con él ¡No! ¡Sal! Yo creí que ese era mi amigo Yo lo peor Lo peor es que yo podría ayudarte ¡Márate! ¡Ay! ¡Ay! ¡No está bien! Todo esto me pasa por no comerme los mangos ni usar los tangos ni nada Esto te cura vida Lee Si leyeras un poco lo que dije Que se hizo la zangana Me mataron Si vinieron tres ahí a por mí Me hicieron puré Sácate, cómprate algo más de sangre Si no estoy en un montón de oro Mira, no te has cortado la zangana Y te voy a estar pagando Jajaja El capa es el puente Ya no tienes ni pergamino de tele Tampoco Jajaja Jajaja Un montón de oro No hay un montón de oro Te mueres, te mueres No te voy a dejar de vivir Te mueres, te mueres Te mueres, te mueres A ver, voy a atacar de esas caras. Y así se ve muy bien. Veniendo por acá. Vamos por la otra torre. Ságanlo, no entres sin cripting. Estos son criptos, estos monstruitos tienen que entrar en este tipo. Por favor, me asusten. Ven, dispara. Tu ulti. ¿Tienes ulti? ¡Eso es el ulti! Por favor, sube tu ulti. Sube tu ulti. Sube tu ulti. El ultimo. Sube tu ultimo poder. Y ahora dispara desde lejos. Ese dispara desde lejos. ¿Ese dispara desde lejos? ¿Ese dispara desde lejos? Sí, pero no. No, ahorita ya no. No, ahorita ya no. Ahí está ya no. Tienes más. Y dispara a mí. El ulti. El ulti. El ulti. El ulti. Tienes más. 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 19 19 18 19 El ulti si, pero no lo dispara Es que carga, por este video tu tienes que cuidar el ulti de lejos Ese ulti es como cuando alguien ya se esta escapando Tu le das y pum, lo matas desde lejos Que se hizo la zangana Lo mataron ahi por este lado Ya a ver donde buscamos el mio Tu de que color estas Yo estoy de azul Estoy aca a tu costado zangano Yo soy ese moradito Este, este soy yo Aquí soy la que te cura Llávanos arriba zangano, cómprate pergamino zangano Zangano las gotas, a que hora Las gotas que Cómprate Por eso no tienes fuerza Cómprate las gotas Y cómprate A ver La desoladora igual La desoladora igual No 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 ahí abajo y vete a matar al bosque acá aquí ay mira el minimap eso es a lo que estabas matando hace rato ya no importa disparale disparale matalo sangano disparale de lejos sangano de lejos para que te salgas ya esta a estos tambien disparale de lejos cual es a estos monstruitos no se porque a veces pienso que no me miras acá mira mira acá están en tu costa de dispar eso disparalos y matalos no 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 le tires eso eso solo usa para los héroes no para ellos solo disparalos osea con tu podercito normal con anti click con ese no no te pasa se te pasa hasta esta ahí te disparale por ejemplo ahí hay tira en tu trayecto osea la primera es esta hay tira en la primera así es pero retrocede retrocede vente más detrás vente más detrás a este no 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 disparale Dispárele, dispárele, pones ulti, pones ulti, pones ulti, a ese de aquí, dispárale, dispárale, no, pero ya no hace falta, por qué, vamos abajo sangano, ven, vamos acá, abajo acá, Dios que si es la sangana, acá, se van a matar, se van a matar, mira, mata a este, acá, este, a donde te fuiste, estabas tú ahí en el camino, sangano, no te pasas tú, está escapando, atrápenlo, si, no se va a escapar, no se va a escapar, no se va a escapar, no es posible que nadie lo arranque, así, 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 muy bien, ya le ibas a tirar, hasta de lejos debe estirarle, así, Dios mío, me puse azul, Dispára, dispára, ¿dónde estás? ¿Dónde? ¡Venga, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Oh no! ¡Deja y me echa un baile! ¡Mira donde estás! ¡Ayy no! ¡Me he reído con ganas! ¡Mámonos! ¿Qué? ¡Estás aquí! ¡Mueve tu personaje! ¿A dónde estoy? Por Dios Eso me ha hecho muchas gracias ¿Ahí? ¿Ahí? Es que te has comido una runa Estabas feliz en otro lado Ay, qué gracia Ven, Zangano Vamos a matar a Zangano Tira tu primera Acá Tira tu primera Dispara, dispara, dispara Zangano, dispara ¿Por qué no disparas, Zangano? Estoy No voy a morir Ay, no Me duele Me duele el estómago Ay, Zangano Demasiado Ay De verdad me he puesto Tira Y voy con los crinkers Jeje Ay 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 Mi pobre pancita Uah Jeje Quiero ver con qué estás andando Jeje 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 Ya creo que te compras la desoladora Oh, yeah Oh, yeah Rompete la desoladora, Zangano Ay Ay Dispara, dispara, Zangano El Ulf El Ulf Jeje 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 No, no Se hace mal Para el 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 por favor tienes un montón de oro ya pero es un gasto innecesario como que innecesario? ahí de estarías matando ahí como loco pero no salgan no? hasta los bots han matado no te pases se me jode el mouse como que? 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 hace tiempo no me río con ganas hasta llorando donde esta sangre? ya sabes que? vende esos tangos ya no te sirven para nada vende los tangos 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 adiós adiós cómprate un dedalo no un monkey king una vara del rey mono eso cómprate pálalo y ahí te compras 2 1 Todo el trabajo sucio lo hacen ellos ¿A dónde vas a hacer algo? ¡Ya! ¡Cómete eso! ¡Cómete eso! ¡Espera! ¡Espera! ¡Despárales! 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 A los monstruos, a los héroes, venga Dispara Dispara que te mata un salmo, no te mueves Dispárales, te vas a morir Vivi como un héroe ¿Estás matando, no? Si, mataste uno siquiera, también, muy bien Te daré un premio ¿Cómo hago para que no salga cuantos maté? Ay, qué gracioso ¿Y ahora qué? ¿Cuántos nos quedan? ¿Tres? ¿Tres qué? No sé, buena pregunta ¿Ya? 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 ¿Tres de nosotros? Si, somos tres Ay, no sé yo, estoy llorando Ay, cierro, cierro Pero, pero, sí, estás bien Bien Bien, mongolo ¿Ah? No, pero ya le estás agarrando No, pero ya le estás agarrando Ahí está Ahí está ¿Ya vas? ¿Ya vas? Dios mío, ¿qué está haciendo aquí? Ven 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 No, no. Dispara lo que puedas Ven, dispara, dispara Dispara, dispara Dispara la Elegit Bueno, ese bálsamo curativo, nunca se vendetoy Porque el rey no ama Si estas atacando y subete a la cabaluna esta abajo disparale, disparale, disparale disparale, disparale y de lejos, disparale a los dos hay un dragón que anda volando ahí a ver, ponle el ulti a eso para que sepas más o menos como es ponle el ulti teléfono estoy subiendo de todos los poderes ahora soy muy poderoso mira ya mata, mata a ese disparale a ese de acá que esta pasando en tu lejos pero es que veo gente en todo el lado no, ahí de bajito mira tu cosa alta disparale, disparale ay te lo disparan todo joder mata a ese no 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 voy yo para jugar como un crique radiante no 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 puede joder 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 Ay, qué gracioso Bueno, pero creo que así has aprendido O no Pues sí Mira, tú puedes ver hasta la repetición Si quieres ver cómo has jugado Tendría que atraer palomitas No es tan mal Zangano Mira, has matado uno Te han matado siete veces Has hecho 16 asistencias No es tan mal Zangano A ver, ¿Jugamos otra o qué vas a hacer? Si quieres O si quieres podemos ver Bleach Si ya te aburriste No, sigamos jugando Me ha causado muchas gracias Hubimos una partida más Ya está bien Ay, qué gracioso Ha sido muy gracioso Por favor, qué risa Parece que tengo la garganta inflamada O me he reído mucho O me he reído mucho de pura borralarte de pura borralarte ¡Viva a retar! ¡Viva a retar! ¡Viva a retar! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? A ver ¿Qué dices? ¡Vamos! ¡No está! ¡No está acá! ¡No hay! Esa no es el Luna o como es la cosa Sángano, te estás comprando porque vas a usar, ¿no? ¡Ay! ¿Qué más compo? 30 segundos para la batalla Agregué las botas ¡Sí! Está bien, siempre se inician con las botas Todos los enfermitos no se compran botas, no sé por qué ¡In to the bridge! The battle begins Time for target practice A new trajectory ¡Cómetela, Sángano! ¿Qué? ¡Cómetela! ¿Qué? ¿Qué? Jajaja Jajaja ¡Eso! Vamos a matar gente Tienes que poner ahí tu primera subiste Ya, ahí tírales Ahí donde están todos, ahí tírales Tu primera Bueno, ya lo siguen Bueno, ya lo siguen Ahorita ya no No entres, no entres, ven Ven, ven, Sángano Vamos a morir ¿Qué? Comete un arbolito Comete un arbolito Zangan ¿Estás ahí? Sí ¿Qué pasa? Comete un arbolito ¿Arbol? Comete un arbolito Comete un arbolito Con el sangre ¿Sí? ¿Eso te podemos matar? ¿Eh? ¡Mete ahí! ¿Qué por Dios? Dios mío ¿Pero si... ¿Si tienes árboles al otro lado? Jajaja ¿Por qué? ¿Por qué te puedes traer? Jajaja tienes un montón de árboles a tu costante Jajaja ¿Esto vienes a morir a nuestro lado? ¿Qué pasa? y llegaste a comer o no? no ah pues si si comete ya ven, dispara, ponle la primera aquí ahí encima de esos clips los clips ven, ven, te van a matar o sea que le tiré su primera digo, que level vas, vas dos ya y ven te vas a morir me voy a morir yo no puede ser me muero donde estas? te vas a morir oh si, sigue, sigue, sigue sigue, sigue, sigue bueno, bien como que bien lo mataste también estoy muerto pero lo mataste no te cuento no importa ni modo mira este también ahorita se muere ese tío ven sangano matalo, ven 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 disparale disparale ven, yo te lo agarro ven disparale sangano disparale ábrete ya ya lo maté yo que? pero porque me lo robaste que? porque no se que te quedas ahí disparando los clips que te digo que mates a él estaba disparando a un pollo que vi me tienes que matar a él aquí ahí hay otro para matar mira, disparale disparale duro ven bueno, ya no, ya no ya, fui muy bien así ya está en el cinto y ya está relucionando no, 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 no ven ven, mira ven, ven por acá atrás ven siguen, siguen por acá ven mira, por acá ay, cuidado de que mataste disparale, disparale disparale también disparale 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 mirate por favor por bueno ya, ahí se la vamos a dejar vivir al menos lo mataste al menos lo mataste a ver cómo van tus poderes ha subido muy bien subele al a tu tercera tu tercera también te ayuda bastante mira mira ven no me llamo no me llamo ¿qué es esto? que me falta corre disparale disparale esa nada que te comiste ahí no es posible hay está la frangana comiendo yo venía por ese oro igual yo lo como y nos toca a todos dice ahí, mira runa de recompensa 50 para cada uno es que también te ha tocado solo que yo ni la comí vamos vamos vamos, frangana vamos, vamos dónde están ven, 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 acá está vamos vamos lo agarramos lo agarramos muy bien ay más adelante disparale, disparale, disparale disparale, duro disparale, duro siguele disparando disparo simples disparo simples disparale, disparale disparale, disparale disparale nomás dale click o anticlick disparale va, al champán no, la voy a matar yo lo voy a matar yo a bis апos a bis ¿Por qué se va? Ven, 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 vas a morir. Es ahí que directo. Vamos a matar a esta en venganza. No puede dejarnos así el otro. ¿Ya tienes ulti? No, todavía. Ya ven, a esta si la matamos, venga. Ven, ven, disparale. Disparale, disparale, duro. Duro, dale, dale. Dale, dale, dale. Disparale. Oprime la tercera y sigue disparando. La tercera si aparece en negro. Ya bueno, ya lo muerto. Vamos, si podemos. Disparale, disparale Zangano. Siguele, siguele. Disparale. Ay, te lo robaron. Por favor. Ya tienes ulti Zangano. Súbete, la última. ¡El último! Zangano. No. El 6 siempre es para el ulti Zangano. Ahora tienes que subir un level más para tener ulti Zangano. Ven, 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 te deja morir. Disparale, disparale. No te cerques mucho. Disparale con el ciclo. Vamos, vamos, Zangano. Vamos, vamos Zangano. Corre, corre Zangano. Te vas a morir Zangano. Porque te estás quedando sin vida Zangano. Ven, ven, curate. Ven, ven, ven. Vamos, da torre. Ven, y comete ese bálsamo curativo. Ah, sí. Ahí está revientando un juego. Ven, ven, están ganando. Vamos a la torre, ven. Para abajo, para abajo. Pero ahí hay uno. Para abajo, venganos. Te vas a... Mejor que no la escuché. Ya me moviste. Se le dicen y no hace caso el zángano del ocho. Por favor, no quería ir a ver qué había ahí. Si te reventaron enterito. Calle ese. Se dejaron. Pero míralo por el lado amable, ya activé el ulti. Ahora qué. Ya, sángano, cómprate un monkey. Una vara del rey mono, cómprate. Qué tema, ¿de qué? Muere, sángano. Sángano, sángano. Corre, comete las monedas, sángano. Corre, comete. No me hagas caso en una de esas. 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 Que te digo que te comas las monedas y no hagas caso. La mayoría de los problemas que tengo yo son metáforas que hay en este juego. ¿Cuál metáfora? No, no te acerques. Dios mío, me va a matar la torre. Pero si tienes rango, Sangano, ¿por qué te acercas tanto? Tú puedes atacarlo desde lejos. A ver, dale a la torre desde ahí. Si no te acerques, dale a la torre desde ahí, a ver. ¿Cómo? Un anticlick. Dale un anticlick a la torre. ¿Qué es un anticlick? Sangano, me vas a renegar, ¿en serio? No entiendo qué es un anticlick. Del mouse tiene clic y anticlick. Dale un anticlick a la torre. El clic derecho. Pero se acerca si te doy. No, pero ¿por qué te acercas tanto? Se levantan. Te van a matar porque estás yendo de nuevo. ¿Por qué hiciste eso? Era serio. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Ay! ¡Oye, no! Si quieres salvarlo. ¡No! ¡Ay, ya no! Bueno. Qué mal. Necesito, necesito subir de nivel. Pero no, no puede, no puede estar tan cerca. Sí, pues tiene que subir a la tercera, Sangano. Sube de la tercera. Es por eso que tienes muy bajo esto. ¿Sabes cómo vas a subir este sniper? Pones metralletas, solamente dos. O sea, no le subas hasta cuatro. Primero sube el apuntar. O sea, tu tercera. Ese sube le... O sea, para otra le subes primero a la tercera. De la tercera a la segunda. O sea, vas titulando. No dejes la tercera al último. Pero mire, aunque sea uno, uno, uno. Aunque sea. O sea, ya vamos a estar haciendo algo en todo. Y el tercer. O sea, ya vamos a estar haciendo algo en todo. Y el tercer. Ay, no. No lo he matado. No lo he matado. No lo he matado. No lo he matado. Están ganando. Déjame aparecer aquí en un lugar completamente seguro. Vamos. Has matado. Si has matado a Inita. Si Inita has matado dos. O sea, no. Está bien. Al menos. Ya está. Ya está. Ya nada. Quiero ir a la matazón. Por que fluyan. Corre. Corre. Te voy a enfocar. Cada vez que eres atrás y hay que te maten. ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? Eyy, bueno aquí voy. Ya me vieron. Ese es. Ven, dispara. Vengan. Ven. Miren, mira. Ap Fermate. Disparales. Disparales. El último golpe. Disparales. Disparales. Fueran. Jor Minho. Vengan. Te vas a morir. Jajajaja. No mires tu piedras aquí. Y tú me avisas nada más cuando ya me faltan dos segundos para morir. Es que yo pienso que miras tu vida. ¿No sale ahí encima de tu cabecita? Sí, ya la miro, pero... Solo puedo llorar. A ver, ya me subí la tercera y la última. Ya muy bien. Pero ya va a terminar la partida. No, tampoco tanto, ¿eh? Están ahí que luchan nomás. Más que encima. No entra ese sniper. Ese sniper, o sea, tú eres nuestro carry. Entonces tú eres el que tiene que matar así de lejos. A ver, ¿qué cosas te has comprado? ¿Hasta qué hora no te vas a comprar esa monkey? Hola. Dispara, dispara. Muy bien. Sigue, sigue. Dispara, no te quedes quieto. No importa, si estén cerquita, disparale. Ya. Vas a tumbar eso. Oh no. 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 Cuidado. Me voy a tumbar ni en voz. Trabamos. Qué sangra no te han ido. Bien, todos, amigos. Obviamente, me van a matar. Mira, no anda, dispara. Ahí salgo, cara. Esos caballos azules me están asustando, no puedo jugar a ellos. Esos son tus compañeros. Es uno de sus poderes. Esos caballos. Pero qué estás haciendo? Vamos. Es ese rap que se activó ahí. Es mi canción, sí. Tira primero. Mata, mata, mata. Tira el eguccio. No me deja morir. 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 Pero dispara. No, yo no voy a disparar porque estoy casi muerto. ¿Dónde hay tangos? Dispara, ven. Ya están muertos también los enemigos. Ven, ven. No voy a ir. Voy a comerme un paquete de tangos. Ay, ay, ay. No te compres. Cómete. Cómete con ese tanguito que te vi. ¿A dónde está el tango? ¿Dónde lo ves? Vamos. Ay, esto. Pero, cúrate. ¿A dónde está el tango? Es tu inventario. Esa bolita es un tango. No, ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste eso? No te entendí. ¿Qué pasó? Hermitos, se han morido. Se mueren porque se mueren. y y y y y y ¡Suscríbete al canal! No querían matarse ¡Vente Sándalo! ¡Vente! ¡Vente con tu...! Puso un pergamino, no sé ni dónde estoy Si seleccionas Z no vas a nuevo ¿Z? ¿Qué dices que es Z? Para seleccionar a tu héroe creo Muy bien ¡Claro! ¡Vente! ¡Vente! ¡Rólico! ¡Vente! 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 Ah ya sabes que están ganando para que huyas, cángalo por favor, cómprate. ¿Eres no son míos esos caballos? No, no es tuyo, cómprate, cángalo, ese es mi destaque. ¡Fascual! ¡Dáimelo, compre tus puños de ataque, y cómprate también una esposa sombría. No te voy a ir a buscar, ese es mi... Que te compres esos puños de ataque, que te compres en el... Ahora sí me trae su marco. Sí, ahora me trae su 4, está bien, está subiendo. Sí, bueno, suficiente por hoy. Ya, ha sido muy gracioso. Ya no jugamos más que risa. No mira, está bien, se ve el cambio, ya mataste 4, has muerto creo un poco menos. Voy a hacer una lista de preguntas y te las paso luego. ¿Tú? Estoy bien. ¿Tú qué vas a hacer ahora? Eh... Pues... Cambiarme. Y... Aunque no, no me voy a cambiar, ya me cambié, pero... No me voy a jugar más. No, no, ya no creo. Ya no me voy a jugar. Bueno, ahí se ve por Whatsapp a ver si vemos algunos episodios. Hay que ver, ahorita que ya estén. Veamos, aunque sea uno. Para avanzar. Bueno, voy a cerrar el juego y... Ahora te hablo por Whatsapp. ¿Verdad? Y ya. ...